Lo más chulo de tu insta, baby Dímelo, Nicky, Alvarito Tantas lágrimas por ti yo boté Tanto tiempo vendido me daté Lo que hicimos fue en vano Y estar juntos tú sabes que no es sano Afuera está lloviendo y hasta ahora es normal que yo te extrañe Y si ya no te contento, bebecita, porque me fui pa' la calle Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Ya no voy a pensarte, mi mente es borrarte Busca con quien el alma curarte Ya no voy a guiarte y tampoco a darte Esto no te voy a perdonarse Lo mío que hiciste, tú me doliste Conmigo hiciste todo lo que quisiste Y tú no sabes todo lo que duele Tener en mente a quien ya no te quiere Y yo igual, sigo aquí Pa' darme la terapia, bebé Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya no estoy contigo así que me fui Baby, ya me fui pa' la calle Todas tus amigas saben que yo siempre estaba puesto pa' ti Sé que detrás tenía una pala Pero yo nunca me guayé Fuiste tú la que quiso que fuera así Ey, 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 ey Tú te crees que no te olvides Esto es la voz periódico de ayer Y tú me piensas, yo lo sé Ey, ey, ey Porque estar conmigo era un fleck Tú vas a escucharme donde estés Me estés llamando pa' que ahora te des Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Mami, yo sé que no estás bien Ni piensas que ya te dejaré Estás equivocada Así que me fui, me fui por ahí Pa' tratar de olvidarme y no saber de ti Mami, qué difícil Si no te tengo, la vida no es easy, yeah Y aunque terminamos, a ti te busqué Yo sé que fue mala mía, pero lo intenté De errores yo aprendí, pero fracasé Estoy buscando una respuesta, pero ni yo sé Afuera está lloviando y hasta ahora en un mal que yo te extrañe, yeah Y si que no te contesto, bebecita, porque me fui pa' la calle Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme, por ti a emborracharme Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme, por ti a embro, por ti a mi Все contigo así que me fui Salí por Cristina Salí por Cristina Salí por Cristina